hola como estamos hoy será momento de reflexión resulta ser que creo que somos el único país malinchista hasta dentro de sus propias colonias y calles ejemplo muy claro vayas a la colonia nápoles está la calle de dakota nueva york filadelfia y que se yo misisipi que se yo tu 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 bueno misisipi no está o sea no es posible que en plena ciudad de mexico tengamos calles con los diferentes estados de los eeuu y yo jamás he visto en eeuu que hay una calle que tenga nombre de coahuila que tenga la calle de monterrey del def y que se yo que alguien nos explique por qué le pusieron a la colonia de nápoles ese tipo de calles a nombre de que o por qué o por qué se hizo todo es a nombre de eeuu o sea se que en lugar de tener calles que diga no sé viva méxico quería calle 39.000 calle que se yo calle chalupitas o que se yo o calles como obviamente con más ingenio o con personajes de la historia o que se yo o simplemente con números consecutivos así ya literal que tenga que poner calles a nombre de los eeuu que interesante no quien lo decidió que se entregan deberes en la colonia por los muy americanos o sea que dejamos de trancazo a nueva york y regresamos al caso a filadelfia y luego nos vamos a dakota o sea que qué sé yo es increíble que esto tengamos en plena ciudad de méxico en pleno siglo 21 pero bueno ya me voy porque fue un momento de reflexión te habías dado cuenta tú 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 tú